Con el apoyo de la Embajada Americana, de la Universidad del Valle y sobre todo del Instituto Guatemalteco de Turismo, la Policía Nacional Civil se profesionaliza un poco más en este sentido con el idioma inglés. Hay agentes de la División de Turismo que están aprendiendo, pasaron varios meses profesionalizándose y hoy podrán también servir a los turistas que hablen este idioma. El servicio de los policías hacia la ciudadanía, sobre todo turística, es muy importante y ahora al contar con esta herramienta podrán hacer una comunicación más eficaz.